El equipo de Jugando Pelota Dura se trasladó para el Centro de Comerciones, ¿para qué está el final? Bueno, para analizar las compras del gobierno con los suplidores del país, a ver cuánto se vende, cuánto se compra por parte del gobierno, Alex. ¿Qué impacto económico va a tener esto en la industria puertorriqueña de suplidores? Eso lo vamos a discutir con distintos invitados. Sí, así que no se lo piden este próximo viernes 13 de febrero, Jugando Pelota Dura a las 6 de la tarde y 10 de la noche a través de Sistema TV. ¿Y de lo bueno?